Si nos estás viendo René, si nos estás escuchando, pues no te pedimos otra cosa más que le digas adiósito que nos protege de todos los males, sabidos y por haber Vámonos con el siguiente temita, y esto nos dice así, vámonos ¡Que se abran las ruedas cibernéticas! ¡Que se abran las ruedas cibernéticas! ¡El cumbiandero mayor! El acordeón, este ritmo ardiente, que quema todo un piso Y aquí estoy presente, con mi grito y mi canción Cumbiandero, cumbiandero, ahora sí preste a la cumbianda Cumbiandero, cumbiandero, la fiesta dura hasta mañana Cumbiandero, cumbiandero, que siga y siga la jarada Cumbiandero, 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 yo canto de encima y la santo Usted hace milagros y Cristo Siendo malabores de Cristo en las cámaras Y aquí estoy presente, con mi grito y su cuerpo se va a ver ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ajá! 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 Ya le encargamos otras dos camaritas Al señor René Pérez A ver si no se le olvida Da para su esposa que se mejore Está un poco delicadita, ¿eh? Pero el señor tiene que trabajar Mañana está con ustedes por allá Santana, California ¡Ajá! 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 De nuevo aquí está mi guento, mi lamero Señor Gabriel Romero Canto de la tierra mía El cumbiandero mayor Cante cuero y millo Y como yo soy tu bello Yo les canto mi canción A todos los cumbiandero Con la venta de millo y tambor Este ritmo ardiente Esa para la riquísima torta de jamón Y la señorita Silvia Es parte del Chavo ¡Salud! Cumbiandero mayor Cumbiandero mayor Ahora sí previa la cumbia Cumbiandero mayor La fiesta dura hasta mañana Cumbia Perito, Cumbia Perito Que siga y siga la jaranga Cumbia Perito, Cumbia Perito Yo canto décima y la samba Cumbia Perito Cumbia Perito, Cumbia Perito Cumbia Perito, Cumbia Perito